¿En qué ha quedado el remix de esta canción? Hace unos meses hablé de que, ya que hay una buena amistad y una linda amistad entre Lápiz Consciente, Alfa y Jefe, creo que lo prudente era, como no han colaborado y mucha gente tiene el deseo de escucharlos, lo prudente es que ambos hagan una canción desde cero. ¿Lápiz Alfa no lo va a llamar para que se monte? Rapeando, claro, en una pista de Dembow. Creo que el problema ha sido de ambos lados. Los egos que hay de parte de Alfa, los egos que hay de parte de Lápiz Consciente. ¿Quién dará el primer paso? Porque ya los fanáticos y los que hemos propuesto esto, lo hemos dado. Yo hablé de eso, señores, y ese video rodó. Incluso cuando él subió, la mayoría de gente me etiquetaba, Luis, ni queremos a Lápiz. Yo entiendo que dentro de las opciones que Alfa ya tiene, una de las fichas a no faltar es Lápiz Consciente. Vi que anunció también a Yomel, el meloso, para esta colaboración de Pajamaica. Farruko ya está anunciado, incluso montado. Pero, ¿se quedará esta propuesta en un simple pensamiento? No se llevará a hechos. Los fanáticos de Alfa anhelan escucharlo con Lápiz, que es con uno de los del patio que todavía no han podido colaborar y que yo les aseguro que esta sería una de las canciones localmente más exitosas del Alfa. Sin temor a yo equivocarme, lo puedo decir a boca cerrada. Así mismo, a boca llena. Esta será una de las canciones más trascendentales delante de la carrera del Alfa, tomando en cuenta de que se ha pedido muchas veces los fanáticos. Y ya se ha visto que hay una amistad de por medio, que no es que yo estoy diciendo que grabe Alfa con una gente que él ni conoce, porque ya está en estudio de grabación y en el gimnasio, mejor dicho, perdón, se han encontrado y hacen uno que otro coro. Pero el paso de vamos a grabar, ninguno lo ha dado. Y yo, Luigni, pienso que Pajamaica era la mejor propuesta de un remix. Y luego la colaboración de ellos dos, porque le voy a decir algo. También hacer una colaboración de cero se lleva más tiempo. Por eso se propone Pajamaica ya como algo que puede salir en poco tiempo. Con todo y video. Ojo, con todo y video. Eso es lo que yo estoy pensando. Y muchos de los que están en sintonía están y de los que están viendo este video están de acuerdo. Otros no. Yo abro teléfono y comenten ahí debajo. Ahora mismo 566-1045. ¿Por qué ustedes creen no se ha dado la colaboración? De, o no se ha anunciado, a menos de que se tenga bajo perfil. A menos que se tenga muy callado. Ustedes saben que en este país todo se sabe. En este país, la negociación más grande de que todo se sabe. Buenas tardes. Hello. Buenas. Se fue esa. Saludos. Ok. 566-1045. Porque me interesa escuchar la opinión de ustedes. Vamos a escuchar esta aquí. Hello. Buenas tardes. Lo que pasa, Luis, Miguel, que es como tú lo dijiste. Sí. Hay mucho ego entre los dos. Porque mira, y eso, y eso, eso. Uno del lápiz y el otro por el lápiz. Y ojo, eso no estoy diciendo que en parte sea del todo malo porque tú tienes amigo tuyo que me estás llamando. Que quizás tú, no, fulano es ego y yo te, pero somos pana. Lo que no nos pedimos una vaina, pero somos pana. ¿Tú entiendes? Claro, así mismo es. Pero yo entiendo que a raíz y a solicitud de muchos oyentes, ¿tú eres lapicista o alfista? No, lapicista. Y tú quisieras verlo montado en una pista junto al alfa. Claro, pues sí, muy duro. No, el final. Oye, eso no hay, eso es, sale mañana y mañana se pega. Real. Minuto. Gracias, buenas tardes. Buenas. Dímelo. Bueno, yo creo que eso se va a dar porque es que el alfa y el alfa son como quien dice amigos porque ellos se juntan en el gimnasio y todo. Sí, es lo que estoy diciendo, de que se va a dar, se va a dar. Pero yo propuse para Jamaica, como ya es un palo que la gente está a expectativa, era para que no durara más tiempo. Porque tú sabes que comenzar un tema de cero negro es más tiempo en lo que ellos se ponen de acuerdo. ¿Cuál es la canción? Tú sabes. Sí, sí, no, el lápiz, el lápiz le va a meter mano a eso. Tú verás que sí, eso se va a dar. Yo, tiene que darse porque, señores, los fanas, a mí me escriben, si yo les enseño el diario, Luis, en qué ha quedado, qué han hecho, por qué no han dicho nada. Hello. Buenas, saludos. Negro. ¿Qué es lo que? Paraja eso, esa gente está en ego, eso no se va a dar. No te escucho bien, dime. Paraja en eso, que esa gente está en ego, eso no se va a dar. No, pero ellos son amigos, negro, y cómo debe darse, porque están más cerca porque son amigos. Claro, si no se va a querer montar en otro Benbow, el Alfa no va a querer asurrar, eso se va a barajar, negro. O tú me estás diciendo que uno no ha querido decirle al otro, vamos a grabar por vaina y que fulano me pidió este favor. No han querido ceder ninguno, no han querido ceder. Ellos quieren, ellos quieren grabar, pero nadie quiere ceder. No, pero si eso yo me pongo de mediador, oye, yo lo llamo, fulano y fulano. Vengan, yo me encargo de todo, déjame, chá, él, vamos a meter más. Si el problema es llamarlo, yo llamo a cualquiera. Hello. Hello, hello, el técnico declaro. Dime técnico. Óyeme, tú, 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 hazte eco de eso. ¿De qué? De eso y llamo al Alfa, tú no tienes el número, tú no tienes el mediador, tú sabes. En VIP Room el otro día, estaba cantando, y el Alfa llegó y ellos se ponen a saludar y se salió. Sí, que son panas, es lo que te estoy diciendo, los tígeres, ellos se llevan los dos. Normal, normal, fue saludado humildemente y esto. Oye, lo que ha faltado es una gente que caga la llamada, y cualquiera la hace, fulano, chá, el cuadra con fulano, le voy a traer al hombre. Lapis, vamos a esto, hello. Sí. Dale. Bueno, Super Black, de este lado. Super Black, tu opinión. Mira, bueno, yo estoy entre el Alfa, cuando tiene que ser grande, en algunos puntos no es grande. ¿Por qué? Porque esta colaboración no falla, papá. No, no, con Lapis, tú sabes que no va a fallar, negro. No, eso no falla, Lin. Uh-huh, uh-huh. Falla. Ahora, ahora. Yo se la doy al Alfa, ¿ok? Sí, claro. El atropello un poco. No, 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 negro, no se trata de atropello también, porque vamos a esperar. Todo el mundo sabe que ahora mismo, Lapis también está en una transformación, de que no se sabe si va a venir con Dembow, de si va a hacer un rap netamente. Y quizás, dándole un voto de confianza a Alfa, él no ha querido tirarse y que haya un rebote. O Lapis esté esperando que fulano me diga, es lo que yo pienso. Buenas tardes. Hello. Ok, buenas. Se fue. 566-1045. Y lo hago de la manera más sana posible, porque estoy apelando a la sensibilidad de muchos fanáticos y mucha gente que me sigue, que me lo ha pedido. Luisni, ¿qué ha pasado? Hello. Buenas, saludos. Pero qué, Luisni. Dale. Oye, no arraja eso, que eso no se va a dar, Luisni. Pero, pero, ¿cómo que no? Ustedes los fanáticos no creen que se pueda dar. No, no, eso no se va a dar, Luisni. Pues es que el Lapis tiene mucho ego, Luisni. Eso no se va a dar. Pero, ¿tú eres Lapisista o fanático de Alfa? No, yo soy Lapisista real, real. Pero, ok. Entiendo lo que usted ve. Dale un llamado a tu líder, a Lapis. Atención, los Lapisistas que al igual que yo, confiamos en Lapis. Dale un llamado. Ok, ok. Juegatela. ¿Cómo es, cómo es? Que le hagas un llamado a Lapis ahora mismo, porque él puede estarte escuchando en este momento o ver el video. No, yo lo que le digo es que si yo llamo a papis, que se apoye, por lo menos que apoye. No, 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 no diga, no, pero estábamos en este, en este del bó, porque él lo ha hecho. Estábamos en otro del bó. Negro, ¿tú te imaginas esto? Oye, 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 oye. ¿Tú te imaginas? En final. Mucha...